El tema de molinos de viento, pero igualmente, ¿cuándo va a cambiar esa matriz energética? ¿Cómo vamos a hacer para que no sea siempre...? Bueno, la matriz eléctrica cambió un 97% renovable, el resto de la matriz seguimos dependiendo del petróleo, la matriz energética en general, pero nosotros estamos impulsando mucho el transporte eléctrico, con algunas medidas concretas, que creo que todavía tenemos que hacer algunas medidas que faciliten más, por ejemplo, que las empresas cambien sus flotas a autos eléctricos, hemos trabajado con los bancos para que haya líneas de crédito a esos efectos, el consumo es muchísimo más bajo, es realmente un muy buen negocio cambiar la flota por una flota eléctrica, estamos impulsando el tema de taxis en Montevideo, y estamos impulsando el tema del transporte colectivo eléctrico también, eso va a ayudar mucho a cambiar toda la matriz energética nacional. La pregunta que quiero hacerles es, ¿suben las tarifas? ¿sube la tarifa de energía eléctrica? Y la gente se pregunta, bueno, ¿y los molinos no nos sirven para compensar? Yo le quiero recordar a la gente que el país atravesó periodos en los cuales las tarifas subían un 20%, un 30%, y la inflación estaba a órdenes de magnitud por debajo de eso. Yo soy la primera que quiere que las tarifas bajen, y estoy convencida de que las tarifas residenciales de UTE deben bajar. Para eso, yo dije, tenemos que trabajar, y el plan que el Ministerio presentó va en ese sentido. UTE ajustó sus tarifas a la mitad de la inflación, y por supuesto que hubiéramos querido que fuera menos. Pero hemos puesto sobre la mesa un plan de trabajo para que si determinadas variables que están previstas de una forma son de otras más favorables, eso se vuelque a la ciudadanía. Y eso lo van a ver, es difícil de entender cuando yo lo digo así, pero en el correro del trabajo de este primer semestre se va a ver. Así que yo creo que hemos demostrado que con trabajo casi cualquier cosa se puede alcanzar, y con voluntad política, y estamos poniendo eso sobre la mesa. Así que existe la posibilidad que las tarifas en los próximos 6, 7 meses bajen. Sí, pero es mucho más que eso lo que estamos diciendo. Porque no estamos discutiendo una eventualidad de suba o baja de tarifas. Estamos hablando de instalar una forma pública de que si algunas variables se apartan de lo previsto al principio del año, la ciudadanía pueda saber que esa variable se le va a devolver de alguna forma. Usted dice de alguna forma, ¿cuál sería esa? En la tarifa. En la tarifa propiamente. Sí. Ministra, ¿es lamentable que no haya aparecido petróleo en el Uruguay? Se detectó la presencia de petróleo, de hidrocarburos, y lo que dice el comunicado de la empresa que está haciendo la exploración, que además cotiza en bolsa y debe ser muy precisa, es que la muestra que se tomó no es comercializable, obviamente. Obviamente que no lo es.